hola chicos muy buenas que tal bienvenidos a un nuevo vídeo vamos ya para el día de mañana y la verdad que el día ha sido malo falta por revisar todos los partidos por ejemplo en españa el madrid sí que siguen los dos goles 5-0 no se va a dar el llenar a villarreal el más dos y medio ni siquiera tampoco el del city fijaros 02 estoy olvidando algunos partidos porque no no me los apunte todos por aquí no tenemos ninguno bueno a ver a ver si me lo voy recordando en por ejemplo se ganó el rangers en el dos y medio 52 y bueno pues ya digo el de sub 20 se quedó 20 el único que no salió bueno en general bastante bastante feo el día el sueco si salió lo tenemos por aquí el más uno y medio se dio 21 algún partido me estoy olvidando algún partido que esté acertado alguno que esté fallado me estoy olvidando así que bueno en general ha sido un día un día muy feo pero el día bastante mejores eran partidos y ya sabía que salió salió el hándicap en armenia pero 3 de la nube y salió mal el de riga 11 fijaros que salieron ambos marcas creo que se acabó 11 ese partido vamos a verlo 11 así que no salió ese hándicap bueno como digo un día complicado en telegram todo lo contrario la verdad que ha habido unas jugaditas hoy que hemos inventado vamos a verlas primero decir en nuestro beat de ciclismo fijaros que cuota buena pillamos cuota 21 en el giro de italia la verdad que bueno con estas jugadas ha ganado mucho muchísimo muchísimo así que muy bien y teníamos estas tres jugadas habéis visto todos las las desgracias de los de las inundaciones y todo que ha pasado en brasil estoy bueno ahí es falso pasó con la fina que marcó gol y se quitó la camiseta entonces hubo gol y amarilla del jugador rodrigo ha estado participando en las campañas que están haciendo de él de solidarización con con este tema no y ha hecho rueda de prensa incluso con ellos entonces la idea inicial era rodrigo que marca y que rodrigo se ha molestado era una cuota 27 pero hay otros dos brasileños en el madrid que podían jugar que era vinicius que esta era una cuota 16 80 y militado 39 sólo la de vinicius de inicio se nos ha dado esta cuota así que fijaron la ganancia espectacular quizá para el fin de semana podría darse también algo parecido en nuestro partido del madrid podría darse podría darse quizá ya lo mejor el fin de semana pasaba ya más tiempo ya no están pensando en ello pero bueno por probar nunca nunca está de más obviamente y fijaros vinicius no es que la amarilla se la sacaron cuando metió gol se la sacaron después pero bueno igual no sirve no así que esa cuota 16 80 acertada que la podemos ver por aquí vale que veis yo siempre jugada que jugada que lanzó jugada que hago las jugadas se hacen siempre como veis pagaba 8 8 la tarjeta combinado con con el 210 del gol pues una cuota de crisis y pico así que bueno pues chicos todos los que quieres entrar al canal de telegram ya sabéis en la descripción queda el enlace tenemos una jugueta para esta noche también de la libertadores para el partido de river play con libertad de paraguay si no estoy madera contra libertad así que bueno lo dicho en la descripción de con el enlace muchos habéis ganado con estas jugadas obviamente son jugadas muy arregladas pero a veces se dan y fijaros que la ganancia es buena no buenísima y lo del ciclismo pues igual yo el ciclismo juro o es muy poco dinero pero una cuota 21 se gana bien pero bien pero bien pero bien pero bien y con el inicio es igual una cuota de 16 y pico que es claro haciendo haciendo 10 15 euros 5 euros 2 euros cada uno lo que sea o se gana así que bueno chicos en la descripción que dan enlace al canal de telegram entrar todos no perdáis la oportunidad y mañana como no tendremos ojalá que esta noche se nos de ayer seguimos con el barça al final se nos falló el béisbol por la noche pero bueno pero que esta noche river nos cumpla para mañana partidos también muy complicados aquí no es porque jueves y mañana es miércoles bueno porque muy complicado se nos va a cambiar seguramente van a ser las 12 de la noche se nos va a cambiar toda la aplicación vamos a añadir los partidos que tenemos por lo menos los de españa vamos a ver si nos da tiempo a los de francia vamos a añadir los de la premier así no se nos cambia esto tenemos un partido en china me olvidado de añadirlos antes cuando ahora tenemos un partido en corea tenemos un partido en escocia vamos a tiempo y tenemos un partido en suecia con el tiempo muy bien muy bien borgita bueno pues ya tenemos los dos partidos son diez partidos y bueno pues según van saliendo lo vamos a encontrar con el gol de busán en corea normalmente es uno de los equipos diríamos que el equipo mejor es ya se nos ha cambiado otra vez diríamos que el equipo mejor de corea normalmente en algunos partidos le cuesta hacer ese gol pero pero bueno normalmente debería hacerlo fijaros muchas veces el resultado de 0 1 que vamos con el gol de un samba luchan hd marca su gol y con eso nos sirve shangai shengwa kindao hainiu como se diga vamos con el shangai hándica de menos 1,5 como hemos estado viendo un equipo que apenas encaja goles sólo cuatro goles encajados el kindao mete muy poquitos y encaja tampoco encaja tantos por ahí podría ser un 1 0 pero que mínimo el 2 0 se hace así que vamos con cándica de menos 1,5 para el shangai hasta el jaque en suecia vamos corners vale más de 7,5 corners y para poco podéis entrar al 8,5 desde el 7,5 estará bien pero bueno si no pues le subimos un corte vale eso en suecia rayo vallecano gana una mitad granada eliminado se ha descendido el radio pues todavía todavía pudiendo tener problemas ahí yo creo que debería de ganar el partido y a salvarse del todo así que vamos con ese rayito que gana al menos una mitad por otra parte vamos con el cádiz a que gana una mitad también la verdad que es una es una jugada arriesgada incluso el que gana empata podría servir pero bueno que gana una mitad debe estar una cuota 2 30 o 2 40 equipos andaluces puede ser que a lo mejor se hagan el favor la misma región de andalucía uno de sevilla al otro de cádiz pero bueno podría ser que por ahí una victoria del cádiz no digo que se vayan a dejar ganar pero bueno nunca se sabe cuando un partido va igual a lo mejor bueno porque acá y la victoria pues le pondría con 32 puntos y todavía le daría opciones de salvarse no así que bueno quiero llegar con esta jugadita con que gana el cádiz al menos una mitad y el mano céltico ya prácticamente campeón aunque tiene que seguir ganando por si acaso con la verdad lo tienen muy a favor porque ya ha ganado de tres goles a ganar de tres goles el rangers pero tiene que seguir ganando mañana con un punto ya le sirve pero bueno yo creo que irán a ganar el partido y espero que lo ganen vamos como si no lo ganan da igual mientras que metan dos goles el celtic porque nuestra opción vale el team marcados sumatores brighton chelsea ve un partido de goles y si suele ser de goles en los últimos tiempos necesitaría ganar para intentar meterse en puestos europeos y el brighton pues nada este año ni frío ni calor así que vamos con ese más de dos y medio esperemos que se nos dé en el rey marsella vamos con el marxilla en este partido aplazado que tienen que ganar menos una mitad si ganan se ponen con 50 empatando al lion empatando al lens y con opciones todavía pues eso de entrar en puestos europeos no una mala temporada del marsella pero bueno vamos con ellos a que ganarnos una mitad el united newcastle vamos al más dos y medio equipos united pues una temporada pésima podría entrar todavía en puestos de europa si gana mañana empata newcastle pero bueno vamos a ver los equipos que hacen bastante goles por eso que nos vamos al más de 2,5 goles y terminaríamos en el getafe atlético madrid yo creo que el atlético madrid y más viendo que él no se acaba perdiendo al final hoy en el girona parece ser que sí si el elético madrid gana se pone con 73 puntos a dos del girona y bueno pues peleando peleando todavía la la segunda posición aunque la tiene lejos pero la tercera no así que podría ser un partido que sea duro pero bueno vamos con el elético madrid gana nuestra mitad esperemos que en este partido así que bueno pues tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 como siempre os digo pues combinamos cuatro partidos por ahí y nada hoy ha sido un mal día por aquí en tele gran ha sido todo lo contrario esperemos que no vaya muy bien mañana en ambos sitios ya sabéis en la descripción del vídeo como vuelvo a repetir tenéis el enlace al canal de tele gran y os recomiendo que suscribáis al canal de youtube que activéis la campanita que ha visto las notificaciones todos y siempre que subamos un vídeo youtube os avise no así que chico no me rollo más esto lo que hay espero que no vaya muy bien mañana como os he dicho que tengáis todo muy buen día os mando un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo